Y en Acapulco están más apasionados que nunca. Guerrero está viviendo una pasión desbordada. Piratas y sensuales doncellas invaden las playas. La tarde de este miércoles, Carla Estrada y el elenco de Pasión convivieron con los niños de Coyuca de Benítez. La productora y los actores de esta telenovela donaron artículos escolares. Entonces, bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es dar un pequeño apoyo para que se sientan ilusionados y se inscriban en este septiembre a la escuela para que puedan asistir a ella, puedan prepararse y cuidar también el medio ambiente. Se les va a hacer entrega de algunas cosas que se trajeron. Creo que siempre es padre que Carla y todo el equipo que se junta, bueno, tratemos de cooperar, de llevar un poquito de felicidad, un poquito de atención a la gente, ¿no? Siempre es una buena labor y además, siendo para niños, pues yo creo que es doblemente mejor, ¿no? Alegrarles un rato de vida. Como agradecimiento a los habitantes de Playa Azul, Carla Estrada invitó a algunos de ellos a participar como extras en la telenovela. Yo creo que nosotros venimos aquí a Coyuca a dar unos, pues no sé, 500 o 600 empleos, espero que así sea o más para mucha gente. Fíjate que es padre, nos están ayudando, como ya pudiste ver, nos hacía un favor de entrar en la época con nosotros y bueno, pues aquí estamos compartiendo y divertiéndonos todos. Pasión llegará a la pantalla chica en el mes de septiembre, esté pendiente. Canal 2, 3 de septiembre, acá hay otro. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. Podemos erradicar la desnutrición infantil en 15 años. Vamos a cooperar. Donda 20, 50 o 100 pesos a los números que están en pantalla. Tú puedes hacer la diferencia.